Bien, hoy tenemos el perfil de Guillermo Alejandro Sely Santos y con esto abrimos para ustedes la serie de los asambleístas nacionales y quiénes son. Ustedes saben que la autora de estos perfiles, lo digo siempre, es Mercy Castro, con quien estoy compartiendo cabina hoy. Bien, Guillermo Sely es un abogado y político de 47 años de edad, nativo de la provincia de Manaví. Es fundador y actual director nacional del movimiento Sumalista 23. Estudió y obtuvo los títulos como licenciado en ciencias jurídicas, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También fue docente universitario y desde la sociedad civil impulsó la creación del colectivo Ecuador Pragmático, que luego daría forma a lo que hoy se conoce como Movimiento Suma. Incursión en la política. ¿Tienes ahí el documento, Mercy, por si acaso? Hasta que tú lo busques. Aquí estamos. Ya, ok, ahí estás. Incursión en la política, Mercy. En el 2009 entra ya la política de lleno. Se candidatiza para prefecto de la provincia de Manaví por el partido Sociedad Patriótica. Más tarde, en 2013, participó como asambleísta por la provincia de Manaví, también esta vez ya por las listas 23. En ambas no le fue muy bien con sus resultados. En 2020 fue, perdón, en 2010 fue procurador síndico municipal del cantón Porto Viejo en la alcaldía de Humberto Guillén, quien ganó las elecciones en 2009 con el auspicio de Sociedad Patriótica. En 2017 formó parte de la Asamblea Nacional en el periodo 2017-2021 tras la alianza Suma-Creo. En las elecciones de ese año, el partido de Selly respaldó la candidatura de Guillermo Lazo, que finalmente fue derrotado por Lenín Moreno. Este fue el segundo intento, recordemos, de Lazo por querer llegar a Carondelet. Dentro de la Asamblea Nacional, Guillermo Selly, que siempre se alió y se identificó con la izquierda o centro, esta vez buscó la presidencia de la legislatura en unión del Partido Social Cristiano. Tampoco tuvo éxito y no ganó como titular del legislativo. En 2020, por resolución del directorio del partido Suma, Selly renuncia a su cargo de legislador para postularse como candidato presidencial en los comicios de 2021. Sin embargo, quedó muy por debajo de otros candidatos. De hecho, ni siquiera aparece en los ocho principales, que precisamente no le fue muy bien ahí como presidenciable. Hoy, bajo la coalición de los partidos Avanza y Suma, aspira a volver a la Asamblea Nacional y llevar a Carondelet a Otto Sonnenholzner, que es a quien están apoyando a través de la alianza Actuemos 823. Hasta ahí, la parte política. Importante recalcar de que, como legislador, en el periodo 2017-2021 presentó un proyecto de ley de polo de desarrollo con la cual se buscaba una inversión superior para nuestro país y poder impulsar algunos proyectos emblemáticos del Ecuador. Bien, importante. Ahora vamos a ver quién es este candidato frente a la justicia, frente al Estado, frente a las obligaciones como ciudadano de la República. Y vamos a empezar con, Mario, ¿me confirmas? Contraloría. En Contraloría tiene Guillermo Selly, al inicio de su periodo como asambleísta en 2017, su declaración patrimonial fue de $32.071 dólares y al terminar su gestión en 2021 fue de $21.775. Seguimos con Consejo de la Judicatura. Allí constan 35 registros en su contra. Lo que más se repite es los casos de despido intempestivo de cuando fue parte de la Municipalidad de Porto Viejo. Seguimos con Fiscalía. Merci. Bueno, Fiscalía no tiene denuncias públicas en su contra y más bien es él quien presenta algunas demandas por parte de Fiscalía tras ser víctima de robo y hurto. Bueno, al momento no sabemos cómo avanzan estas investigaciones, como también fueron presentadas ya hace algunas fechas. Ahí está, 2012. Bien, ahí tienen 2012. De ahí que sigue Superintendencia de Compañías. Selly aparece como apoderado y gerente general de empresas hasta el 2022. Sin embargo, no con una vinculación directa como accionista, es lo que registra la Superintendencia de Compañías. Bien, ahí tenemos ya el perfil de Selly. Recordemos que la lista de candidatos asambleístas nacionales de Actuemos la completan otros nombres que oportunamente mostraremos en nuestros perfiles. Importante. Bueno, ahí está la declaración juramentada. Sí, faltaba. La declaración juramentada presentada precisamente en Contraloría, ¿no? El Servicio de Rentas Interna. El Servicio de Rentas Interna. ¿Cómo nos vamos a olvidar del Servicio de Rentas Interna? Nos enviaron de manera inversa, pero ahí está. El Servicio de Rentas Internas. Está al día en sus obligaciones, según aparece en la página web de esta institución. Dentro del periodo fiscal en 2023, todavía obviamente no termina, por lo cual está en curso ahí. Y sin embargo, vemos ahí que están algunas declaraciones de cerca de 2 mil dólares en 2022, 18 mil en 2021. Pero mira cómo salta de 2022 a 2021. Está 18 mil. Ahí está. ¡Guau! Y allí, ¿qué está? Era parte del... Ahí era asambleísta. Hasta 2021 fue asambleísta. Obviamente, esta declaración se hace a fin de año, pero está dentro del periodo. Si nos basamos directamente, 2017, cuando se inicia como asambleísta, declaró 1.069 dólares. 2018, 3.844. 2019, 3.377. 2020, 2.134. Y 2021, 18 mil. En donde, bueno, es... Y nuevamente baja en 2022 a 1.900. Baja como al promedio. ¿Qué habrá pasado de ese año? Le fue mucho mejor que Luchito Almeida. Sí, 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 sí. Y ahora sí.